eso es lo que yo creo a ver, ya nos dice Rafa, tu opinión, quiero comprar otras botas para tener otras de repuesto que apenas que opinas de esta, botas ZOR Radial MX 2022 vamos a verlas, no las conozco no las conozco o sea, ese modelo en concreto no lo conozco espérate que lo ponga aquí en Google no lo pilla, a ver bueno, lo pongo aquí, venga ZOR Radial MX 2022 vale, haz más para él la verdad es que no las conozco son articuladas entiendo que no son una gama baja porque son articuladas tienen un aire al alpinestad, ¿no? esta forma tienen buena pinta te digo te digo que no las conozco pero no tienen mala pinta entiendo que es una gama más o menos media entiendo, ¿no? por el precio, vamos pero no tienen mala pinta esta es la expectativa de un arranque a un precio inesperado claro, yo te he dicho lo de que creo que son gama media por el precio, claro sabemos que unas botas más o menos topes están en 400-500 pavos pero no tienen mala pinta a mí lo que me da repeluca un poco son los cambios de suela de estos tíos así pegados, tío a ver, esto es un vídeo que la música salta al copyright no tienen mala pinta, ¿eh? no tienen mala pinta no sé si tienen botín no tienen sinceramente por lo que parece sin conocerlas solamente viendo las fotos y eso para el precio que tienen por lo que parecen que no las conozco no tienen mala pinta no tienen mala pinta yo lo que pasa es que te digo yo mi opinión yo cuando probé CD ya no cambio te acomodo desde el primer día que las coges parece que ya llevas con ella toda la vida y el cambio de suela es con tornillos, tío pero claro también valen 400-500 pavos la que menos pero ojo que no tienen mala pinta no tienen mala pinta para nada y en un la ponía 260 aquí pone 240 240 267 241 es un precio bastante razonable creo yo para la pinta que tienen no tienen mala pinta no tienen mala pinta y si las quieres tener por tener un segundo juego de botas te digo no las conozco pero aparentemente no pintan te digo si fueran aparentemente fueran muy bajas de gama te diría tío eso a la mínima es casi como si no llevaran naco pero no son articuladas y tal tienen buena pinta tienen buena pinta tienen buena pinta yo las que tengo las CD lo que pasa es que tengo el modelo anterior ahora las que están como se llama no me acuerdo el nombre pero vamos realmente yo me las compré entrené con ellas dos o tres veces y me partí el codo aunque sean el modelo anterior realmente las he empezado a utilizar como aquel que dice Atojo las que hay ahora son las CD Atojo y las que yo tengo son las anteriores estas son las estas se las compró José Carlos son gamas altas pero vale bueno aquí está rebajado pero cuando salieron nuevas le han 500 pavos cuando salieron nuevas las mías son las SRS no son las Atojo que son las anteriores pero es que esto tío aparte de comodidad es que no tiene más fotos le cambia la suela con tornillos tío venga Enrique si ya mismo nos vamos ahí todos le cambia la suela con tornillos tío a ver si hay una foto de la suela a ver si salen las mías son estas pero digo el color a ver si sale el mismo color no esta no son las mías no pero vamos la co mira mira la suela tío le cambia la suela con tornillos es una pasada tío es una pasada tío es una pasada y esta comodidad tío esa comodidad ¿qué quiere que te diga? la verdad que merece la pena merece la pena merece la pena sí señor pero bueno ya te digo que esas por doscientos y pico euros están muy bien el tema es tener cuando tengas que cambiar suela tener algún sitio donde puedes llevarla yo aquí la llevé varios zapateros al principio había un zapatero que era un hombre muy mayor muy viejecito muy viejecito que te las cambiaba tío y y no se o sea no se despega cuando ya las tenía que volver a cambiar pero porque se rompían ¿no? de la estribera pero ese hombre ya se jubiló y no encontré nadie tío que me volviera a cambiar la suela y no se despegaran me recomendaron uno de aquí pues yo solo llevo a Pepito digo venga vamos a llevársela a Pepito se me despegaban siempre tío en cada entreno se me despegaba se las llevaba digo tío mira que se me han despegado ah déjamelas que te las vuelvo a pegar a los y yo tío que tal y un día se le despegó la punta le digo mira tío ya la cuarta la quita y digo se me han vuelto a despegar me dice espérate que te las y imagino que la suela cuando la cambió la pegaría con con cola específica le pego la punta con superglue y le digo y se lo dije digo de verdad que le está echando un superglue a la suela digo el superglue se lo he puesto yo en mi casa claro cuando es un poquito tal digo madre mía y cuando cuando me enseñé yo a cambiar la suela pues digo para esta chapuza las cambio yo cambié 3 o 4 suelas yo y cuando ya se me rompieron me compré la CD y ya está da mucho trabajo no es lo mismo que cambiar suela un zapato ahí está el kit de la cuestión pero si tienes a alguien que te las cambie tío de lujo pero a mi ya te digo yo me terminé cansando y digo la siguiente me compro una CD para cambiarla con tornillos y las he cambiado una vez de momento que ya mismo las tengo que volver a cambiar tienes que comprar los tornillos porque los tornillos de esta dando con la estribera se joden pero compra los tornillos que no vale nada compra suela con los tornillos y las cambia en 2 minutos de hecho yo en un vídeo las cambié hace tiempo ya y es que son 5 minutos tío son 5 minutos esa comodidad que te dan eso tío es un plus y aparte que son muy buenas botas yo recuerdo recuerdo perfectamente que las estrené en Almodóvar del Río antes de la primera carrera una semana o dos semanas antes fui a Almodóvar para conocer el circuito y y las estrené allí y tío desde la primera manga tú dices pero tío si esto parece que no lleva botas o sea que parece que llevas con las botas toda la vida toda la vida y las estrené allí tío eh ya está chavales nos vemos estamos en contacto por el grupo y nos vemos pues si puede ser lunes martes me conectaré varias veces a lo largo de la semana buenas noches a todos el que vaya a entrenar que disfrute y que tenga cuidadito os quiero ver aquí el próximo día venga tío buenas noches a todos grabis producer grabis producer ¡Suscríbete!